Bueno, es una obra muy importante, bien lo anunció el director de Cortolima, el doctor Jorge Enrique Cardoso, una obra que está esperando la comunidad hace 30 años. Es el saneamiento de un sector que estaba drenando las aguas residuales o las aguas negras a cielo abierto, sin descargar al colector con veima. Hoy lo estamos haciendo, saneando todo el sector, recogiendo todas las aguas negras, evitando problemas de salud, de saneamiento, de roedores, de vectores, pero sobre todo generando un ambiente sano. Aquí estamos mostrando que en coordinación con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, con la Alcaldía de Ibagué, con el IVAL, con la comunidad, con todos los actores del sector, sí se pueden lograr las cosas para transformar a la ciudad para el desarrollo y el progreso. Doctor Jorge Cardoso, ¿cuál es el compromiso que tiene precisamente la corporación en este proceso? El compromiso es administrar y ejecutar los recursos de la sobretasa ambiental en una forma adecuada, con calidad de la obra y especialmente con lograr el objetivo de sanear la cuenca del río con veima. Estamos muy complacidos de saber utilizar bien los recursos que los ibaguereños nos están aportando a través de la Alcaldía de Ibagué por la sobretasa ambiental. Es una obra de saneamiento que va a significar mejorar la calidad de vida de más de 17.500 ibaguereños. ¿De cuánto es la inversión? La inversión es aproximadamente de 5.400 millones de pesos, incluyendo la interventoría. ¿Y en qué consiste la obra ya de infraestructura como tal? Bueno, la obra de infraestructura es una obra de gran envergadura, una obra de gran tamaño, de altísima ingeniería. La obra de infraestructura corresponde a transportar las aguas negras y combinadas a través de una estructura tipo cajón, que se conoce con el nombre de Vox Culver, hasta un punto donde nos vamos a empatar con el colector con veima. Son aproximadamente 197 metros en una zona muy agreste, en un talud muy inclinado paralelo a la Universidad del Tolima, pero que están discurriendo estas aguas negras a cielo abierto. Ya las vamos a conducir en un conducto cerrado, vamos a descontaminar todo el río, pero sobre todo vamos a generar unas condiciones ambientales muy importantes. Es una obra, como lo dijo el doctor Jorge Enrique, cercana a los 5.400 millones, concreto, una estructura de alivio, digamos, de caída, de caída a 45 grados. Es una gran obra de ingeniería que esperamos, como dijo el doctor Jorge Enrique también en esta presentación, en nueve meses estarla entregando a todo este sector de la ciudad y completamente saneado todo el barrio Uribe, Mártires, Alto de la Cruz, Chircal, con el propósito de que tengan verdaderamente una calidad de vida agradable, aceptable y una salud adecuada para todos los ibagrechos.